Con una inversión de 40.6 millones de dólares, la empresa japonesa, proveedora de componentes electrónicos para la industria automotriz, amplió la planta, lo que impulsa el crecimiento y desarrollo de San Luis Potosí. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, inauguró la ampliación de la planta japonesa Taxan, perteneciente al grupo Caja Electronics, con una inversión por parte de la empresa de más de 40.6 millones de dólares, lo que generará más de 1.500 empleos. Acompañado por directivos de la compañía, así como autoridades estatales, el mandatario agradeció el compromiso de la empresa con la entidad y les aseguró a los empresarios que su inversión está bien capitalizada en la ciudad, pues se cuenta con mano de obra de primera calidad. Se ha priorizado la inversión en infraestructura de movilidad de la zona industrial a la zona metropolitana de San Luis Potosí. Además, refrendó su compromiso para atraer un más mercado industrial del norte de América Latina. La empresa proveedora de componentes electrónicos. Para la industria automotriz, tiene como principales clientes a Nissan, Ford, Mazda, Toyota, Acura, Honda, Infiniti y Cónica Minolta. Taxan se instaló en el territorio potosino en 2016, donde rentaba una nave industrial de Villa de Reyes. Sin embargo, gracias a las facilidades brindadas por el actual gobierno, la nueva planta fue ubicada en Millennium Salim Potosí. La empresa está comprometida con sus trabajadores y el medioambiente, por lo que se sumará a las grandes empresas de atracción de talento local, al contar con servicio de guardería dentro de la planta, empleos inclusivos y visión ecológica. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.